la plata era de petro eran cinco maletas y tres mil millones de pesos el polémico relato de testigo que habló con el coronel óscar dávila el uniformado fue encontrado sin vida el pasado 9 de junio de 2023 dentro de un vehículo en el barrio quinta paredes al occidente de bogotá luego de que estallara el escándalo por las chuzadas en el gobierno de gustavo petro la muerte del coronel óscar dávila que fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en el barrio quinta paredes al occidente de bogotá el viernes 9 de junio de 2023 continúa siendo un completo misterio en medio de la controversia que se ha generado con respecto al deceso del uniformado que habría estado involucrado en el escándalo de las chuzadas que tiene como protagonistas a la ex jefe de gabinete del gobierno laura sarabia y a las niñeras de su hijo mar elvis mesa un testigo que habría hablado con el coronel días antes de su muerte hizo polémicas declaraciones que salpican directamente al presidente gustavo petro el testigo cuya identidad no fue revelada contó a la revista semana que el escándalo gira alrededor del dinero que se extravió en la casa sarabia el cual habría sido propiedad del mandatario que le solicitó a su ex jefe de gabinete conservarlos dentro de su vivienda la plata era de petro eran cinco maletas y tres mil millones de pesos tras la pérdida de la alta suma de dinero dentro de la casa de sarabia la ex jefe de gabinete habría intentado recuperarlo a como diera lugar antes de tener que comentarle al mandatario que el encargo que él le había solicitado resguardar había sido hurtado davila me dijo que petro mandó a laura a guardarle la plata en el apartamento ese dinero se perdió entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido dijo el informante óscar davila no actuó solo en medio de los intentos por dar con los tres mil millones de pesos se habría desatado una serie de operaciones ilegales en las que según indicó el testigo habría tenido incidencia el coronel óscar davila quien no habría actuado solo a él le contacta el coronel feria porque cuando se sabe lo del monte del dinero laura llama a feria y feria contacta a oscar y empieza a hacer todas las actividades lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía pero no se hacen a la empleada sino a la teniente manifestó el testigo haciendo referencia a la teniente laura luna que también habría sido sometida a pruebas de polígrafo luego de que a la teniente le hubieran hecho las pruebas sin mostrar problemas ni complicidad alguna la primera sospechosa sobre el robo habría pasado a ser mar elvis mesa la niñera del hijo de sarabia que había entregado 268 millones de pesos a través de su esposo andrés parra luego de que él fuera sometido a crueles tratos para que le devolvieran el dinero a ella dicen que la empleada es la culpable lo que él davila nos dice es que eso se recuperaron 268 millones de pesos y los entrega al esposo o la pareja permanente o el compañero de la empleada del servicio a él lo cogen en el ámbito de la policía dice que lo levantan lo aprietan todo eso y él entrega ese dinero el testigo indicó que una vez recuperado los 268 millones de pesos el coronel davila habría sido el encargado de devolverle el dinero a sarabia cuando le entregó una maleta en sus manos con todo lo que se rescató de la pareja de mar elvis mesa el coronel feria sabía todo y por obvias razones laura sarabia porque los 268 millones de pesos se los entregó davila personalmente a ella reveló el testigo tras esto el informante aseguró que el coronel davila ya se estaba empezando a preocupar teniendo en cuenta además que el uniformado le habría comentado que todo estaba quedando documentado en las cámaras de seguridad donde se veía cómo ingresaban y salían las maletas en donde se guardaba el dinero la angustia que él tenía era que ya se estaba empezando a saber cositas y todo iba a empezar a desencadenarse directamente sobre él finalmente el que realizó la mayoría de cosas fue él pero a él no lo contactaron directamente lo contacta el coronel feria indicó el testigo días después se desencadenó el escándalo las chuzadas cuando se interceptaron ilegalmente los teléfonos de mar elvis mesa y fabiola perea otra de las trabajadoras domésticas que estaba empleada en la residencia de laura sarabia ambas fueron sindicadas de pertenecer al clan del golfo una vez se conoció la noticia el testigo indicó que el coronel davila habría decidido hacer una copia espejo del celular de mesa y la había solicitado al mayor john jairo lópez tolosa perteneciente al grupo de comisiones investigativas contra el crimen organizado de la hijin interceptar los números de ambas una vez se conoció el escándalo davila le habría comentado al testigo que le tuvo que dar 20 millones de pesos al mayor lópez tolosa de tal manera que se defendiera en caso de que fuera a ser acusado por ser el directo responsable de las interceptaciones davila tuvo que darle plata al abogado según me dijo fueron 20 millones de pesos el testigo señaló que el mayor lópez tolosa no habría tenido conocimiento total del objetivo con el que se realizaban las interceptaciones de hecho él las habría ejecutado con el pretexto de que le habría expresado al coronel que era que las personas a las que estaban interviniendo eran integrantes del clan del golfo muy cercanas al gobierno nacional lo contactan para que intersecte los números pero en ese sentido si hay que ser muy claro que no le dicen por qué le dicen el para qué es decir para escuchar unas líneas y mirar un tema de dinero específicamente y le dicen que es de crimen organizado de gente del clan del golfo a él no le dicen exactamente qué es lo que estaba pasando porque no querían que mucha gente supiera lo que estaba ocurriendo aseguró la fuente a semana molesto tras estallar el escándalo el mayor lópez tolosa le habría reclamado al coronel dávila por lo que había hecho preguntándole el por qué lo había metido en ese problema que podía cargarle graves penas legales indicó el testigo este no habría sido el único inconveniente que habría tenido que afrontar el coronel una vez estalló el escándalo tras conocerse el anuncio de la fiscalía general de la nación con respecto a las chuzadas el testigo indicó que dávila habría empezado a angustiarse temiendo que fuera a ser nombrado en alguna indagatoria que se realizara al respecto a él ya lo empiezan a presionar en que hay que mantenerse él tenía la presión de todo lo que había dicho el temor era que a las personas que sabían en algún momento lo nombraran por ejemplo un patrullero un intendente o cualquiera de los que está declarando todo iba a llegar a él y desde arriba ya lo estaban dejando completamente solo señaló el testigo el llamado a miguel ángel de río ante la inminente investigación que se ha vecina a su contra el testigo aseguró que por órdenes del coronel carlos feria óscar dávila habría contactado a miguel ángel de río reconocido abogado defensor del presidente de la república gustavo petro para que asumiera su defensa a dávila le dicen que en algún momento lo tendrían que llamar y que su abogado tiene que ser miguel ángel de río esa instrucción se la dio el coronel feria y quien manda a feria pues por obvias razones del presidente petro señaló el testigo de hecho el testigo indicó que el coronel feria le habría entregado a dávila 100 millones de pesos en efectivo para que le pagara de río de los cuales 50 millones habrían sido entregados al abogado y 20 millones se los habría dado al mayor lópez tolosa para que se defendiera uno de los puntos que pudieron haber desencadenado la muerte del coronel dávila según indicó el testigo pudo haber sido la llamada que recibió por parte la periodista silvia charri de cambio debido a que solamente las personas cercanas a él incluido el abogado de río tenían acceso a su número generando desconfianza sobre el jurista del que habría pensado que le dio el teléfono a la comunicadora lo que lo tenía estresado ese día era que la periodista le marcó y ella no tenía por qué marcarle porque su teléfono sólo lo tenía gente muy allegada a él y su abogado de río dávila se había reunido con él el día anterior y le había contado absolutamente todo señaló el testigo el coronel dávila habría estado preocupado por la situación el testigo indicó que en el transcurso del trayecto hacia su casa al día que se registró su muerte el coronel dávila habría recibido una llamada que le hizo tomar la medida debido a que él habría estado muy tranquilo durante la jornada además señaló que él no tenía arma durante ese día él sí le pide el favor al conductor que vaya por una botella de agua y el conductor le dejó el arma quien iba a pensar que iba a pasar eso concluyó y y y y y y y y